Un saludo para toda la comunidad sorda de Colombia. Hoy es 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ¿Qué significa este día? Su objetivo es reconocer y rememorar los derechos de las personas con discapacidad. ¿Derechos como cuáles? Como el que se ha vulnerado por parte del Ministerio de Transporte para permitirnos acceder a nuestra licencia de conducción. El Comité Organizador del plantón del pasado 26 de marzo aún espera preocupado. Dentro de sus preocupaciones está la postergación por parte del Ministerio de Transporte a su respuesta conforme al cronograma de actividades durante el cual se duró un mes insistiendo y esperando respuesta. Cuando ya se obtuvo este cronograma que podemos ver a continuación... ... Como pudieron ver, ese cronograma está organizado muy bien. Allí, para noviembre, debía ya estar lista los ajustes que se debía hacer a la resolución, con base en la información y opiniones recogidas, pero aún no se ha dado respuesta. Existe un silencio administrativo, es decir, se está afectando el cumplimiento de la ley, que es algo muy delicado. Es por eso que hacemos petición al Ministerio de Transporte. Se hace necesario aclarar y publicar información de cómo va el proceso, de los compromisos pactados en pro del trabajo, en la corrección y ajustes de la resolución. Cuestión que hasta ahora no hemos obtenido respuesta. Entonces, por favor, Ministerio de Transporte, publique información clara y accesible con intérprete de lengua de señas para tener esta información, para saber qué pasó con los compromisos pactados sobre el tema de la resolución. Para estas fechas, ya siendo Navidad, no obtenemos respuesta. Ya ahora es diciembre, no tenemos información pertinente a la resolución. Por eso, hacemos petición de que se publique para cuándo estará lista la resolución para sus ajustes y aspectos pertinentes. La comunidad sorda necesita saber, leer la información y hacer las sugerencias importantes. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad nos faculta para la participación de esta comunidad. Si no tenemos una respuesta pronto, el comité organizador del plantón me avisa que si para diciembre no tenemos respuesta, otra vez se realizará un plantón. Gracias, hasta luego.